Bueno, en esta oportunidad vamos a diseñar un perno, hacemos clic en nuevo, pieza, aceptar, nos vamos a planta, elegimos croquis, nos vamos ahora a polígono, hacemos clic, hacemos un polígono de 6 lados, hacemos centro, soltamos ahí, aceptamos, ahora en cota inteligente, la distancia de este vértice a este vértice, lo llevamos a 19 milímetros, aceptamos, ok, ahora seleccionamos el centro, con control del otro punto, le damos una relación de posición horizontal, y aceptamos. Vamos a operaciones, extruir base, saliente, le damos 7 milímetros, 7 milímetros, y aceptamos. Ahora seleccionamos esta cara, y le damos normal, ok, croquis, normalmente elegimos círculo, centro, y tangente a este lado, aceptamos. Ahora vamos a ir a operaciones, extruir corte, giramos con el scroll un poco para ver el corte que se va a hacer al diseño, y nos vamos por aquí, y nos vamos por aquí, hasta la profundidad específica, y le colocamos aquí 5 milímetros. Bien, luego le damos invertir el lado a cortar, invertimos este lado para hacer el corte, y le damos un ángulo de inclinación de 60 grados, y le damos aceptar, y podemos ver que el corte que se hizo a 60 grados se muestra ahora, ok. Elegimos esta cara, y le damos normal, vamos a croquis, círculo, centro, dibujamos un círculo, aceptamos, cote inteligente, y de diámetro le colocamos 10 milímetros, aceptamos, damos operaciones, extruir saliente base, y le damos 45 milímetros, y le damos 45 milímetros, ahí está, y aceptamos. Muy bien, ahora elegimos esta cara, y le damos normal, vamos a croquis, elegimos una circunferencia, tomamos el centro, y dibujamos un círculo del mismo tamaño, la cara a la cual hemos tomado como referencia, bien, aceptamos, ok, ahora nos vamos a operaciones, la parte de curvas, elegimos hélice espiral, ok. Muy bien, vamos a ver el sentido del espiral, cambiamos de sentido, arrastramos la flechita, y nos vamos por acá a ver, altura y número de revoluciones. En altura, le damos 35 milímetros, número de revoluciones, 20 revoluciones, el ángulo inicial, 0 grados, sentido de las agujas del reloj, y aceptamos, ok, muy bien. Ahora vamos a elegir una vista, que sea coincidente con el inicio del espiral, alzado, planta, vista lateral, y le damos normal. Nos acercamos, con el scroll del mouse, y elegimos croquis, polígono, ahora un polígono regular, de tres lados, y elegimos el inicio del espiral. Hacemos clic, arrastramos un poco, y dibujamos ahí, el polígono, y soltamos, aceptamos, y aceptamos el croquis, ok, ahora nos vamos a operaciones, saliente, base, barrido, y me piden que seleccione el perfil, seleccionamos el perfil del croquis, ahora la ruta, seleccionamos la ruta del espiral, y aceptamos, ok, le damos control 7, y ya tenemos el diseño del tornillo, ahora habría que quitarle esta vista del espiral, seleccionamos, y ocultamos, otra vez control 7, y tenemos presentado el tornillo, ok, eso es todo, gracias por la atención prestada, nos vemos en un siguiente video,